¿Cuáles son las inversiones que está realizando el gobierno de la provincia a los efectos de ayudar a la inclusión de las áreas rurales para tener seguridad en asegurar que la infraestructura está dada para poder mejorar el rendimiento en las áreas rurales? Un punto importante que hemos lanzado es la extensión de 670 kilómetros de fibra óptica. No se ve bien. Van a ver en el mapa. Las líneas que están en verde son la fibra óptica ya extendida y las líneas que están en rosa son las que se están licitando. En realidad ya se terminó la licitación. Hay en todos los tramos, que se han definido cuatro tramos, se han presentado... ¿Lo ven? Los tramos que se ven en rosa son los tramos licitados, la suma de esos tramos son 670 kilómetros. La inversión es del orden de los 100 millones de pesos y estamos llegando a localidades que son típicamente rurales, lugares donde hay muy poca cantidad de población. Y los tramos que ven en punteados, que van a servir para cerrar el ciclo, se van a visitar en el 2017. Por otra parte, esto pone a San Luis con una extensión de fibra óptica propia que supera los 2.500 kilómetros. Las ofertas ya han sido recibidas y en los próximos días ya empezamos a estudiarlas y en los próximos días se adjudicará, con lo cual esto no es una promesa, esto es una realidad que tiene como plazo máximo, de acuerdo al pliego, un periodo de 6 meses. Por otra parte, vamos a salir a licitar una inversión del MACMON, esta es la columna vertebral de la red, para asegurarnos que todo lo que tiene que mantener, lo soportar, el tráfico que tiene que soportar, está adecuado. Tengo que aclarar que el sueño, así como lo dice Alberto, el sueño que tenemos para el año 2019 o antes de vendiendo los recursos es llegar a cada casa con fibra óptica. Obviamente estamos hablando de las casas de las ciudades urbanas. En el campo tenemos diferentes estrategias que ayudar a que los lugares más apartados se puedan conectar, esto a veces requiere de inversiones muy grandes, así que no podemos asegurar que todo campo rural va a tener conectividad, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo de llevar fibra óptica y seguiremos en este mismo esfuerzo para acercar los lugares rurales a esto. Simultáneamente la provincia tiene tres grandes temas que sí están relacionados con mejorar la calidad de vida de las personas que están en las áreas rurales. Uno es un plan que hemos llamado Escuelas a Mil, esto es poner a todas las escuelas de la provincia con mil megabits por segundo, un ancha de banda muy respetable. Este plan tiene en este momento más del 90% de las escuelas ya con esta conectividad y no tenemos el 100% simplemente porque hay escuelas que están en el trazado de fibra óptica que les mostré recién, con las cuales estas escuelas no podemos llegar con mil megabits. Esto en menos de seis meses estaremos con ese porcentaje que nos falta. A todas estas escuelas, por otra parte, se les ha cambiado toda la tecnología indoor y esto permite tener la mejor tecnología disponible y esto permite asegurar que todos los puntos de la red donde las escuelas son nodos han pasado a tener esta velocidad. Simultáneamente hemos lanzado dos planes, uno llamamos Seguridad a Mil y el otro Salud a Mil, que significa poner mil megabits por segundo en toda comisaría o puesto limítrofe y en todo hospital o centro de salud. Para llevar a esto también mejora la situación de los lugares urbanos, pero también de los rurales, porque estamos cubriendo todos los centros de salud, incluso aquellos que están en áreas típicamente rurales. Este proyecto que ya está en ejecución y que seguiremos, digamos, tendremos un plazo de menos de seis meses para terminar con toda esta infraestructura, nos permiten además decir que como estos puntos, los centros de salud, la comisaría, los puestos limítrofe y las escuelas son nodos de la red de Wi-Fi, nos permite asegurar que toda la red de Wi-Fi va a tener una inversión para que los lugares tengan mejor conectividad. Esto se viene a sumar a dos inversiones muy importantes que se han hecho para las ciudades. Estamos empezando a ejecutar, quiero decir, las antenas estamos llegando el día martes para las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. Las ciudades de San Luis y Villa Mercedes tienen la tecnología que definimos en el año 2007, antenas de Wi-Fi que siguen funcionando, muy buena tecnología, hasta el día de hoy funciona, que reparte 54 megabits. Estamos cambiando por antenas de última generación que reparten 2.000 megabits por segundo. Las antenas están llegando a la provincia de San Luis y Villa Martes y empezamos la instalación de todo el cambio tecnológico en las dos ciudades importantes. Todas las antenas que están funcionando en San Luis con un plan que estamos terminando de elaborar van a pasar a estar en los pueblos más chicos porque ahí tenemos menor cantidad de usuarios y entonces es posible dar un buen servicio con las antenas que están, además de comprar más antenas durante el año próximo. Un tema que siempre hemos tenido es, y desde hace mucho está por cumplir 10 años, la red de estación meteorológica que tenía la Universidad de La Punta. Esto es un servicio tanto para las áreas urbanas como para las áreas rurales. Las estaciones meteorológicas fueron diseñadas, no el dispositivo, pero sí la red, por el doctor Vicente Barros, posiblemente el mejor meteorólogo que tenga, que tiene la República Argentina, miembro del panel intergubernamental de las Naciones Unidas. En los últimos 4 años o 5 años él lo estuvo presente en la red y ahora lo hemos contratado para hacer una serie de estudios. Uno de ellos es la mejora de calidad de los datos. Hemos puesto mucho énfasis en tratar de disminuir los errores que pueden tener, digamos, las fallas que pueden tener las bases de estaciones meteorológicas y hemos definido un grupo de personas que salen continuamente a verificar que los datos han sido recibidos como corresponde. Esto ha dado un vuelco y estamos con un nivel de error menor que el 2%, con lo cual en estaciones que se mantienen solas, porque las estaciones están remotas, es un número realmente muy bueno. Estamos incluyendo... Hoy la red tiene 56 estaciones meteorológicas repartidas en toda la provincia y estamos por incluir unas aproximadamente 20 que están haciendo los detalles de conectividad en las estaciones meteorológicas que tenía San Luis Agua. La red estaciones meteorológicas tuvo siempre el objetivo de poner los datos en forma abierta. Cuando se empezó no estaba de moda hablar de datos abiertos, pero, digamos, los datos estuvieron y están a disposición de aquellos que los quieren ver. Se hacen modificaciones sobre los datos cuando se encuentra algún error o por ahí se tarda porque una estación quedó fuera de servicio y de ahí ir a esta estación para rescatar los datos, pero los datos están siempre abiertos. A estas 20 estaciones que tiene San Luis Agua y que van a ser incluidas dentro de la red y también una estación de INTA, le estamos sumando además mejores sensores. Un sensor de... En todas las estaciones de humedad relativa, estamos incluyendo sensores de humedad relativa, y en aquellas que son directamente agrónomas, le estamos agregando además temperatura de suelo. El sitio web, que es lo que doblé Clima Eduard, está siendo, por otra parte, reformulado, agregando un punto importante, que es que el sitio pueda estar disponible y en buena performance desde cualquier celular. Esto es porque el mundo cambió hoy la conectividad y la información tiene que estar disponible en los celulares. Y junto a esto estamos desarrollando un conjunto de aplicaciones nuevas que permitan a cualquier persona tener disponibilidad de los datos de las estaciones más próximas con determinados algoritmos que le permitan asegurar, contar con la información en el lugar donde está. Esto pensado justamente en las zonas más agrícolas, porque en las ciudades es un servicio que no tendría mucho sentido. Para el año próximo, y contando con la colaboración invaluable de Vicente Barros, vamos a lanzar un curso de pronosticado meteorológico. Este curso, que va a durar tres, cuatro trimestres, que va a tener como profesor en las zonas meteorológicas a Vicente Barros, y la idea es poder tener en la provincia recursos propios, recursos locales que permitan hacer pronósticos del tiempo. Y es un tema clave, no solamente lo que tenga que ver con el calentamiento global, que es uno de los objetivos de la red de estaciones meteorológicas, sino, bueno, esta máquina... No sé quién es el dueño, eh, pero... Bueno, la red siempre tuvo como un punto importante la medición de los datos del clima y para poder tener mediciones que permitan saber cómo está evolucionando la temperatura en este lugar de globo. Si bien en calentamiento global se tienen valores totales, un punto importante es saber cómo está influyendo el calentamiento global en forma local. Esto es por un lado, pero por otra parte, para ir a... En cuanto a los pronósticos del tiempo, si bien uno se puede bajar los datos que proveen los grandes organismos como NASA y lo que se requiere es gran poder de procesamiento, nosotros acá localmente no tenemos los recursos que nos permitan tener pronosticadores. Entonces, a través de la Universidad de la Punta y con Vicente Barros, vamos a tener este curso que va a durar tres, cuatrimestres, al cual están invitados unos aquellos que se han ingresado de las carreras más exactas o agronómicas, incluso estudiantes universitarios avanzados, para que puedan formarse y en un periodo de tres, cuatrimestres nosotros tengamos recursos humanos que nos permitan hacer un mejor pronóstico para ofrecerlo esencialmente a las áreas rurales. El llamado y la invitación está próximo a aparecer en los medios, pero a las organizaciones que estamos más relacionadas por el tema del agrotín, vamos a tener una especial para mandarles la información para que lo tengan y lo puedan estudiar. Esto, digamos, también tiene, vamos a traer personas en este curso, además de Vicente Barros, algunos otros especialistas que permitan entender el censuramiento que se hay que hacer respecto de sensores remotos, satelitales o radares, temas que hoy no tenemos en la provincia pero que pensamos que en algún momento podemos contar. Lo mismo en el análisis más complejo de pronósticos que tienen que ver con estos grandes programas que están haciendo los organismos internacionales. Nosotros, por otra parte, esta parte la voy a hacer más rápida porque seguramente me han escuchado en otros momentos, nosotros queremos hacer una gran inversión sobre el clima porque pensamos que por el calentamiento global y porque las inversiones agropecuarias son sensibles al clima, tenemos que tener un muy buen informe, información de gran calidad referida al clima. Pero por otra parte, el Ministerio de Ciencias y Tecnología está haciendo otras inversiones que tienen que ver con tener una célula de identidad provincial electrónica que permita firmar digitalmente y esto permita tener alarmas puntanas para casos de bomberos, necesidad de bomberos, salud, incendios, etc. Y pensamos que todas estas herramientas no solamente sirven en la ciudad, de hecho la alarma puntana se usó en los incendios cuando la gente necesita auxilio y todo esto se puede hacer porque tenemos una provincia que cada vez tiene mayor penetración en cuanto al uso de celulares y esto es de la red en definitiva. Tenemos por otra parte una serie de facilidades que está teniendo la policía como una plataforma de seguridad, una plataforma de monitoreo que permiten tener recaudo de las cuestiones que están pasando. Pero esto no está pensado solo para la ciudad, todos estos temas están pensados para la ciudad y para las áreas rurales, es decir, para todos los lugares donde hay infraestructura de comunicaciones que es en lo que estamos empeñados. Esto lo pensamos estrictamente para la área rural y después lo generalizamos para el resto. Nosotros estamos en la transformación de los temas de seguridad poniendo a todos los patrulleros como comisarías móviles. Esto al principio lo habíamos pensado porque hay mucha gente que vive en el campo y tiene que presentar un certificado de supervivencia y ese certificado de supervivencia se lleva, se hay que hacerlo gastando muchos recursos. Primero el señor que vive en la mitad del campo va a estar al pueblo más próximo. Va a la comisaría, pide el certificado de supervivencia. Ahora el policía, que son pocos policías en las áreas rurales, espera, va hasta la casa del señor y certifica que es lo que tiene que es certificar. O sea que verifica que el señor está vivo. Ahora vuelve al pueblo, hace el certificado, lo deja en la comisaría y el señor tiene que ir ahora del campo a retirar el certificado para presentar. Castiano. Entonces, es así, hay mucha camioneta o caballo para ir a pedir un certificado. Bueno, nosotros hemos agarrado hace muy poquito a la comisaría virtual pensando en este señor, el señor del campo que va y viene y el policía que va y viene. Esto simplemente teniendo la cédula de identidad provincial electrónica, un familiar puede pedir el certificado para el señor que vive en la mitad del campo. Ahora estamos dándole a cada policía un dispositivo en los próximos meses y a cada patrullero una impresora. Ahora el señor que el hijo pidió que fueran hasta el campo, el patrullero va con la impresora en la camioneta en su patrullero y imprime el certificado en la casa de señores y lo deja en preso y se vuelve a la comisaría en un solo viaje. Por otra parte, ese certificado va a estar firmado digitalmente, ya lo está porque la comisaría ya va a agarrarlo en la web, con lo cual el hijo lo puede pedir y poner, digo, desde la ciudad de San Luis, no necesita ir a retirarlo físicamente. y así estamos haciendo una serie de otros temas dentro de la comisaría móvil hemos incluido un montón de certificados, incluso hasta denuncias, las denuncias que pueden realizarse que uno no necesita hacer. Estamos licitando en los primeros meses del año próximo todo un sistema de selección y está en licitación ahora todo lo que está relacionado con la historia clínica digital, la receta digital, lo cual también es una gran ventaja pensamos no solamente para la gente que vive en el campo sino para la gente que vive en la ciudad. Tenemos un proyecto me apuro porque le tengo para hablar al rector. Estamos con un proyecto muy grande de telemedicina pensando en que es necesario tener médicos que en forma remota puedan asistir a la gente que está en las áreas rurales. Esto también no solamente se ha pensado la ciudad de San Luis y Villa Mercedes no tienen este conflicto porque los médicos quieren vivir en San Luis y Villa Mercedes pero cuando uno se empieza a alejar el problema es conseguir los recursos humanos que quieran vivir en esas áreas y quieran atender a la gente que está en la zona. Para resolver este problema que no es un problema de San Luis es un problema del mundo que además se suma al hecho de que cada vez la población envejece más y entonces la cantidad de médicos necesaria es cada vez mayor para tener soluciones de problemas lo único que puede haber es tecnología y la tecnología pasa por tener estaciones remotas donde uno permita ver al paciente en forma remota y tener especialistas en los lugares donde los especialistas quieren vivir y que no siempre es donde uno los quiere tener. Esto es una de las razones por las cuales muchas personas dejan los campos para vivir en las ciudades porque justamente no tienen los recursos en salud necesarios. Estamos pensando en poner telemedicina en todos los centros de salud tanto en los que están en el primer cordón es decir la ciudad es un poquito más grande sino en los centros más rurales. y estamos seguimos trabajando con una herramienta que por ahí ustedes conocieron el año pasado en el barrio Sindengue para tratar de ayudar a controlar a los quitos. Bueno lo dejo al rector creo que esto es un panorama de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el gobierno de la provincia de San Luis tienen claro que todo lo que hagamos es de la periferia del centro. Esto quiere decir que si ponemos primero los adelantos en las zonas agrícolas seguramente podemos llegar a las zonas más pobladas poniendo la misma tecnología y asegurando que todos la puedan usar. Estamos convencidos que las digo desde el clima hasta todos los servicios que estamos sumando ayudan a tener una mejor calidad de vida en las áreas rurales y esto hace que nuestra gente en el campo quiera seguir viviendo en esos lugares. Gracias.